¿Qué tal amigos de Oblígame Perro? Bienvenidos a un episodio más de... La Cueva del Perro. La Cueva del Perro, así es. Mi nombre es Chucho. Y Enrique. Y Enrique. Estamos aquí para su entretenimiento. El día de hoy ya estamos medio chiles y vamos a probar nuestra cerveza. Bueno, disculpas si ya se nos va la lengua, pero ya llevamos como cuatro catas de cerveza, entonces... Cuatro, mi rey. Llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Varias. Pero ha sido un catas leves, güey. Cada quien se toma la mitad. Todo tranquilo. Bueno, vamos a abrir nuestra cerveza. El otro día se nos vino a la mente la idea... Como dicen mis hijos, es Coca-Cola de piña. Vamos a abrir nuestra Coca-Cola de piña. Se nos vino a la mente la idea de hacer nuestra propia cerveza, ahora que no hubo... Despacito, güey, porque luego tiene mucho gas. Se nos vino a la mente la idea de hacer nuestra propia cerveza, ahora que... Uy, esa no hizo mucho gas. Bueno, yo todavía tengo aquí un poquito de carta blanca, pero... Oh, fuck. ¿Por qué te la tomas así, cabrón? ¿No entiendes? Dame. Sí, pero si no me apuro, te la chingas toda. Ay, como si no hubiera más, güey. Tenemos todavía otros 20 litros de nuestra propia cerveza. La verdad nos quedó muy buena. Bueno, estábamos hablando de qué. No hay nada más artesanal que esto, ¿verdad? Esto es totalmente natural, ¿eh? Déjenme decir que es el grano que uno haga su chela. No tiene nada, sí. Y la verdad te deja un... Una noción así como de éxito. Éxito, lo logramos. Mira nada más qué bonita espuma hace. Ay, papá. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. Mira. Uy, la la, chulada. ¿Está mejor que la semana pasada? Sí, menos dulce. ¿Sí? La semana pasada abrimos una botella antes de que se cumpliera el periodo de maduración de la cerveza. Estaba un poquito más dulce. Hoy está un poquito más seca. Pero está muy buena. Mejor que muchas alemanas que probamos hace rato. Que está fresca. Está buenísima esta madre. Muy buena. Buena carbonatación. Muy buena. La verdad nuestra cerveza nos queda muy buena. Y tiene un resabor. Nos queda alguna vez. No, nos quedó. ¿Nos quedó? Nos quedó. Muy buena. Tiene un resabor así a... Un dejito. Un dejuamata. Muy, 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 muy rico. Bueno, estábamos platicando en qué. Ah, nos mandaron un video que ahorita lo vamos a poner aquí. Sí, no mames, qué madriza. Güey, el güey le dijo, te voy a dar un palo, mi reina. Y le dio varios, le dieron varios. Vean el video, chéquenlo, cómo le da así. Yo creo, le ha de haber dicho, hoy te tocan como tres o cuatro palos. No, hombre, le dieron como cincuenta. Le mandó el Uber, le llegó la chava a su casa y le dijo, nos tocan varios palos. ¿Me hago para acá para que se vea o...? Ah, sí, ahí sí se va. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí se alcanza a ver. Varios palos, mírenlo. Pum, pao, pum, pao, au, 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 en la espinilla, u, au. Bueno. Oye, pero le tienes que poner cuadritos porque no me vayan a censurar, güey. Sí, ¿verdad? Porque estamos en YouTube. Este es un canal... Por cierto, este se volvió un canal de familia porque acá el Enrique se lo mandó a todas sus maestras de la primaria. No, no, yo no fui. Pero bueno, este canal va a seguir siendo como ha estado hasta ahora, pero... Pero... Por cierto, ya tenemos un nuevo canal. Cooking Daddies. Puras personas de cocina. Ahí sí no vamos a decir peladeces. Ahí somos... Bueno, tú no vas a decir peladeces. Yo, en mis aportaciones, van a ser igual de grotescas. No, güey, ya bueno. Pero va a ser de comida. Aquí echamos desmadre, en el otro canal es más familiar. Ese sí es apto para que ustedes lo puedan compartir. Este güey me quiere censurar, no quiere que diga groserías porque se lo compartió a todas sus maestras del kinder. Güey, hay que... Hay que mostrar finura, cabrón. No lo enseñes el cobre, güey. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy en este Oblígame, pero número... Creo que es el número 4. Ah, bueno, aquí tenemos la lista de temas. Ah, sí? Hay lista de temas. Ya tenemos lista de temas, ¿eh? Uy. Cada día nos volvemos más profesionales. Ah, ching... No, se me burló. Búscala. Mientras, déjenles comento que el día de hoy pedimos a Didi alitas de bufalocas. Y la verdad... Son buenas, ¿eh? Están buenas. Nos dejaron una charlota. Me comentaba las bufalocas. Nos dejaron una charlota de alitas y papitas. Y la verdad está... Consumen, por favor, producto nacional. Sí, empresas mexicanas. Bueno, este cabrón. Cars Jr. Vamos a pedir una pizza hot. Vamos a pedir un dominos. Es que teníamos 90% de descuento. Y entonces dije, puta, güey. Vamos a pedir langosta, cabrón. Estamos viviendo una situación muy difícil. Está muy cabrón el pedo. Didi, Didi... Consumen mexicano. Didi sacó un cupón de 90% de descuento a los güeyes que no habían usado la aplicación. Con tope de 80%. Sí, pero fue una mamá. Tenían tope de 80%. Nosotros ya nos hacíamos pidiendo langosta, güey. Y camarones. Y vamos a pedir unos pomos, ¿no? No, de hecho, lo que yo le había dicho... Nosotros lo tienes de tequila de Don Julio, güey. ¿Qué fue lo que te dije, güey? Vamos a pedir 10 pizzas, güey. Y las congelamos, cabrón. Pero, pues, no. Didi pensó. Muy hábiles los de Didi. To be true, güey. Nada pendejos, güey. Y le pusieron un límite de 80 pesos a su puta promoción. Güey, ¿qué puedes pedir por 80 pesos, güey? Pues, para una persona, güey, pues, comes. No, es que ni un McTrio cuesta 80 pesos, güey. Ni unos tacos. Güey, yo no consumo... Yo no me he comido un McTrio en 10 años, cabrón. Ay, perdón, güey. Disculpa, güey. Yo no le consumo a los gringos, ni al sea, güey, que son unos culeros. Pero McDonald's no es al sea. Es la misma broma, güey. Son gringos, güey. No, con 80... Didi, Didi... A ver, pero salí una disculpa, porque él toma Starbucks. No, no, no. Jamás, jamás en mi perra había tomado el Starbucks. Sí, este... Pizza Hut. Yo soy anti-Starbucks. Sí, McDonald's. Nada de eso. Kentucky, las hamburguesas del Kentucky están bien chingadas. Ay, las alitas del Kentucky. Yo soy totalmente chayo. Te voy a decir que yo no consumo nada de esas pendejadas. Pero lo que sí, esto es... ¿No me hablaste del Kentucky ahorita? Esto es... Ah, entonces... No, 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 no lo saques, puto. Me gusta el pollo Kentucky con esa salsa de jarapeño que le pongo... Delicioso. Pero eso es una queja... Sí, sí, sí. A Didi. ¿Qué pedo, Didi? ¿Crees que con 80 pesos me va a alcanzar para llenar este tanquecito? Este cuerpo es cultural. Pura sensualidad. ¿Es tópidamente sensual? No mames, Didi. ¿80 pesos, güey? No me chingues. Eso... ¿Para qué no se alcanzaba, güey? Yo creo que para una puta hamburguesa, güey. Pues, güey, una hamburguesa regularmente te vale 150. Pues la mitad... 80 pesos no es ni la mitad de la puta hamburguesa, Didi. La neta... Bueno, la mames. Si te toca... Si vas a poner un cupón así, ponlo bien y respétalo bien. Sí, es una mamada. ¿90% con tope de 80? Bueno, ¿ya viste la lista de temas que tenemos que tocar el día de hoy? Pues sí, pero se me aburró, güey. ¿De qué vamos a hablar? Pau. La vacuna de coronavirus, para todos aquellos que están ustedes encerrados en su casa, pues con la noticia se va a tardar todavía hasta el 2021, inicios del 2021. Así que ya no mamen, agárrense su par, crezcanse un par de huevitos y salgan y ayuden a los comercios locales. Ya no mamen, güey. Tío, de todas maneras se van a morir. Bueno, sigamos. Si el que se va a morir, se va a morir. No, güey. Johnny Depp. Vamos a hablar del pleito que tiene Johnny Depp con su... No, güey, voy a dar un pinche tema que no sé, güey. Pero yo sí sé. Vamos a hablar del pleito que tiene Johnny Depp con su ex esposa, Amber, no sé qué madres. Así es, pues resulta que Johnny Depp, güey, que su vieja le pegaba, cabrón. No sabías. A Johnny Depp, güey. Tan machito que se ve, güey. Y están en un pleito en Inglaterra, güey, para ver qué pedo. Porque resulta que hasta los guaruras de Johnny Depp están testificando, güey. Que la pinche vieja le ponía su putiza. Y además, güey, le ponía el cuerno con quien crezca, cabrón. Con un guarura. Con el Elon Musk, güey. El pinche David Depp, güey, se iba a trabajar, güey. Y la pinche vieja, además, ni tarda, ni perezosa, güey, metía a Elon Musk a su casa. ¿Y también se lo puteaba, güey? Ya hay videos donde está el Elon Musk, güey, acá cachondeándose a la vieja en el elevador, cabrón. ¿Y también se la putea? No, el Elon Musk no, güey. ¿Ella, él? No, no, quién sabe, güey. A lo mejor la vieja es una pinche golpea, hombre. Es así, psicópata, güey. Que yo creo que sí, güey. El otro día estaba viendo su pinche... A ti te han golpeado, güey. Bueno, una mujer. No quiero hablar de eso, güey. ¿Sí te han golpeado? Soy un hombre maltratado psicológicamente, económicamente y de todas las maneras que... ¿Y le hablaste al DIF y todo, güey? Sí, que me pudieron haber maltratado, me maltrataron, pero bueno. ¿Ya tocó un tema sensible? Sí, por eso soy divorciado. Pero bueno, el caso estamos hablando del Amber, no sé qué madre, es ex esposa o esposa de Johnny Depp, que la vieja le pegaba a Johnny Depp, cabrón. ¿Qué pedo con las viejas hoy el día de hoy, güey? ¿Qué les sucede? Pues resulta, cabrón, que no solamente al pobre del Johnny Depp, güey, le ponían el cuerno, güey, y además les daban sus fotazos. Pobre cabrón. Resulta que hay unas imágenes y unas fotos donde güey tiene a sus moretones aquí en la cara, de que la vieja le pegaba. Pero no solamente él sufrió del maltrato de esas mujeres abusivas y cabronas. También resulta que el pinche Will Smith, cabrón. No mames, también a Will Smith. Güey, Will Smith, güey, güey, es un güey que es a toda madre, güey. No puede ser. Está bien mamado, cabrón. No puede ser más buen pedo que Will Smith, cabrón. Sí, güey. Sí, y mira que los negros no son mucho de mi agrado, pero Will Smith es a toda madre, güey. Es el pinche príncipe de rap, güey. Es el Fresh Prince de Bel Air, güey. No mames. Pues resulta también, güey, si amigos ustedes no han visto las noticias, güey, que la pinche vieja en el programa de Oprah, resulta que confiesa, güey, que le puso el cuerno. O sea, tuvieron ahí sus pedos en su matrimonio. Ah. No se divorciaron. ¿Lo poteó o le puso el cuerno? No, 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 le puso el cuerno. Pero espérate, déjate de dar un cuento con quién, güey. No lo poteó, güey, pero le puso el cuerno. Pero tenían pedos en el matrimonio y empezaron con que no, tenemos pedos, güey. Y entonces la vieja agarre, ay, me siento sola. ¿Y qué crees que hace la vieja de su pinche madre? ¿A quién se cogió? ¿Ves que tiene un hijo, güey? Que es rapero. Ah, sí. Rapero, madre rapero, porque aparte canta de la merga. Era el que salía en la película, ¿no? Sí, la película esa. En la de los zombies. No, en la película esta de After Earth, una madre así. ¿No es el que sale en Karate Kid el negrito ese? Sí, 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 sí. Ese, ese. El de Karate Kid. Ese, el que se llama Jared, una madre así. Bueno, resulta que Jared creció, güey, después de la película de Karate Kid. Y se cogió a la mamá. Ah, cabrón, güey, es que ahorita con el porno, güey, que todo el porno es de eso, güey. Pues este güey se volvió rapero, güey, tenía un amigo rapero, güey. Y la mamá se chinga al amigo rapero. Al amigo de su hijo. Al amigo de su hijo. Como película, como video de YouPorn. Como película porno, sí, como video de. Como video de YouPorn. La mamá con mis hijos. De exvídeos, así de mamá se chinga al amigo de mi hijo. La mamá se chinga al amigo del hijo de. No mames, cabrón. Güey. Y 20 años menor. Obviamente, güey. Qué pedo con el mundo. Qué pedo con el mundo que una mujer le pone el cuerno a Will Smith, güey. Sí, güey. Sí, está toda madre, güey. O sea, aquí vamos a llegar. Güey rapero, pues uno no sabe. Hagamos una pausa porque es el momento de guardar un minuto de silencio por todos aquellos hombres. Que hemos sufrido. Maltratados y que hemos sufrido. Bueno, regresamos y otra vez estamos aquí en La Cueva del Perro, episodio número 4. Hablando de pendejadas, ya hablamos de pobrecito de Will Smith. Pobre cabrón, güey. La neta, no se lo merece. No, güey. La neta, no. Y así es, amigos. Si ustedes creen que no se merece que Will Smith le ponga en el cuerno, donen un dólar a nuestro Patreon, el link que está aquí abajo. ¿Qué tiene que ver, güey? No tiene nada que ver porque que donen un dólar a nuestro Patreon porque la verdad, hacer estos videos no es gratis, cuesta. La cerveza no nos la regalan, aunque la hagamos nosotros. La luz, la lámpara, el tiempo, el internet, el internet. El internet. ¿Sabes qué, Pedro? Estoy a punto de cancelar mi Total Play, güey, porque estos güeyes de Total Play resulta que son más caballos. Son de parte del grupo Electra, güey. Con el mismo pinche modus operando de pinche Coppel, güey. Güey, todavía no se me vence mi tiempo de pago, güey. Y ya están hablándome para que les pague, güey. Amigos de Total Play, por favor. Es para que no se te olvide, güey. Ya sé, ya sé. Tengo Alzheimer y la chingada, pero... Oye, ¿esto qué, le devolvemos o...? Sí, todo sirve. Amigos de Total Play, la neta, por favor. No me estén llamando 10 días antes de que se venza mi fecha de límite de pago. La neta es una mamada, güey. Después, ¿sabes qué? Obviamente se me pasó pagarlo porque la verdad, pues, me da hueva. Y no me gustan esos cargos automáticos. Entonces, ¿qué pasó, güey? Se me pasó, se me olvidó pagarlo, güey. Y no mames, le hablo al güey este para que me dé el número de cuenta del cual tengo que depositar. Y te regaña, güey, todavía. Y me regaña, güey. Y me dice, oye, 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 oye. Se le pasó su fecha de límite de pago. ¿Y cuándo va a realizar su pago? Puta madre. Puta madre, cuando pueda, güey. Como si no te cancelaran el servicio automático, ¿no? Sí, de hecho estoy hablando porque ya me cancelaron el servicio y quiero que me lo remonten. Me decía, güey. Sí, sí, pero lo va a realizar el día de hoy. Pues sí, güey, pues te estoy hablando para pagar, cabrón. Pues te estoy hablando para pagar, güey, te vale verga, ¿no? Sí, pero va a pagar el día de hoy. Dígame, dígame. Es que tiene un compromiso de fecha de pago. ¿Va a pagar el día de hoy? Me dice, oye, o sea, como que, güey, ya, no me chingues, cabrón. Chinga tu madre. Sí, 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 chingo a mi madre, pero ¿va a pagar el día de hoy? Sí, cabrón, voy a pagar el día de hoy. Sí, 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 pero... Pero voy a chingar a mi madre cuando me mandes el comprobante. Pero ya, ya está marcando usted para pagar, digo, sí, hijo, tu pinche madre, güey. Pero ya. Pero dame el número, cabrón, ¿cómo pago, güey? Güey, la neta, gente de Total Play, bájenle dos rayitos a su desmadre. Llevo seis años o más de seis años con Total Play, güey. Nunca he tenido pedo, pero, güey, es una mamada que te estén chingando de esa manera. Y más en esos tiempos de crisis que debían tener un poquito más de consideración. Sí, deberían dejar el internet gratis, cabrón, en estos días, güey. Son los únicos ganadores, ¿no? Güey, hay gente que no tiene trabajo, que lo único que tiene que hacer es ver porno. Y te cancelan en internet, güey. Sí, no, sí, ¿qué haces, güey? Imagínate que... Es un artículo de primera necesidad. Imagínate que en media, en plena chaqueta, en media chaqueta, estés acá así, sacándole el filo al sable y de repente, ¡poc! ¿Te lo cortan? Es para morirse, güey. Tienes que sacar los catálogos de Andrea, güey. Ah, entonces no era yo el único, güey, que se chaquetearon con los catálogos de Andrea. Y con los catálogos de... Con el TV Notas, güey. De lencería de Palacio de Hierro. Con el mil chistes, güey. Chale. Mira, al menos nosotros sabemos lo que es sobrevivir sin internet. Ahorita en Millennial les quitas el teléfono y se mueren, cabrón. Yo creo que cuando tenía como unos 15 años, mis chaquetas estaban cerradas con la revista AERES, güey. Con... Por ahí tengo la edición especial de Alejandro Guzmán, que era mi preferido. Y con esa... ¿Con el centerfold? Y con esa les sacaba filo a sable, la verdad. No, va, güey. ¿Qué bajo tiene que llegar uno para chaquetearse con el ERE? Qué tiempos, ¿no? Con el ERE, güey. Sí, güey. No había por... A ver, amigos. ¿Ustedes se acuerdan qué hacían? Bueno, la verdad, este no es un canal para ti. El típico chamaquito de YouTube que anda buscando videos pedorros de... Este es un canal para cuarentones. Somos cuarentones. Somos cuarentones. Chavo Ruco. No eres, cabrón. Yo tengo treinta y dos. ¿Ustedes se acuerdan qué hacían aquí en aquellos tiempos que no existía el internet? Cuando te tenías que conectar en modem y estabas ahí... Y tenías que... Tenías que esperar como media hora que bajara tu pinche imagen porno. Y entonces... ¡Ah, güey! Ya bajó, ya bajó. ¡Chis, chis, chis! Rápido, rápido, rápido. Una imagen de un mega era... ¡Oh! Un mega se va a atar a como diez minutos, cabrón. Y después tenías que bajar otra. Porque obviamente no te la chaqueteas con la primera que ves, ¿no? Entonces... Y tenías que poner pausa tu chaqueta cuando estabas aquí de... ¡Ya, ya casi, ya casi! Diez minutos a que bajara la siguiente imagen en tu modem de catorce bits por... Catorce mil cuatrocientos bits por segundo, güey. Kilobits. Ya tenían en ese entonces una Mac. Creo que fue la única Mac que tomé mi vida porque después dijiste que es una mamada. Tenía una Mac con su modem. Y no mames, qué pinche drama bajar una... No, güey. Bajar una rola en MP3, güey. Yo armaba la máquina y iba al centro y compraba el modem. Y no es como ahora que nada más conectan el... No, no. Antes tenía uno que abrir la computadora, el armatoste. Meter la tarjeta. Una tarjeta de este tamaño. Y meterla. Y aparte configurarle los pinecitos, ¿sí? En qué puerto iba a estar y que la chingada. Para la velocidad, güey. Y luego instalar, meterle el disquet, instalar los drivers, el controlador, todo para que jalaran Windows. No, no. Era una pinche ciencia, güey. O sea, no cualquier cabrón lo podía hacer, güey. Todo eso, todo eso para poder hacer una chaquetita, güey. Porque la... No, digo. Yo por la escuela, cabrón. Seamos honestos. Yo lo sé por la escuela, güey. Yo soy ingeniero. No, no, no. Seamos honestos. ¿Para qué es el internet, güey? El internet es para ver porno, güey. Y para el Netflix. Bueno, ahora en Netflix, güey. Pero antes, antes del Netflix, era nada más para ver porno, güey. Antes del Netflix. No, güey, yo soy ingeniero y yo sí trabajaba en internet, güey. Yo así. Yo soy ingeniero también. Yo desde el 2000. Pero yo soy en sistemas, güey. Tú eres mecánico, güey. A ti como una Coca-Cola Light y una bolsa de sabritos. Yo apago la computadora, la prendo y ya. Ese fue el examen final, cabrón. No funciona, güey. Resetea la chingue su madre. Resetea, güey. A huevo. Bueno, pues así. Que de hecho, mi carrera ya no existe, güey. ¿Ya no existe? Bueno, al menos en el tech, güey. Valió madre, cabrón. ¿Para cómo se llama? Sí. La dividieron como en ocho carreras diferentes, güey. Sí. Bueno, la mía. Yo soy ingeniero mecánico electricista, güey. Ahora se llama mecatrónica, güey. No, pero sigue existiendo, güey. ¿Ingeniero mecánico electricista? Sí, güey. A huevo, güey. Es de hombres. Estudia esa madre, güey. Mecatrónica es otra, güey. No, la mía. De cuenta que la quitaron y pusieron ingeniero en redes, ingeniero en programación, ingeniero en sistemas web, ingeniero en qué sabe qué. Así como ocho, güey. Y a todos les enseñan lo mismo, güey. Si no funciona, resetea y vuelve a prenderla, güey. O sea, güey, pues, o sea, güey, una sola, ¿para qué le hacen tanto a la mamada, güey? Sí. Yo no sé para qué sé. Bueno. Entonces estamos hablando de que mi mamá me rentaba a las películas porno, güey. Esa fue mi educación sexual, güey. Güey, ¿qué puedo opinar sobre eso, güey? Este cabrón. Mi mamá dijo, yo no quiero tener ningún pedo, güey. Yo no voy a hablar contigo de sexo, hijo. Es que se pasa que sí te vio muy putito, güey. Yo creo que dijo, bueno, es que mi mamá tenía... Bueno, es que deben de ustedes saber que el día que se la rentó es porque salió con una balerina, güey. Sí, entonces salió vestido de rosa, se pintó la boca, se puso caireles, entonces dijo la mamá, ¿sabes qué? Pues la voy a correntar una porno, cabrón. Y nunca estaba en la casa y como que le valía verga, güey. Entonces mi mamá dijo, yo no voy a hablar de estos, güey, de estos pinches... Éramos dos pinches niños. Te vieron muy putito, güey. Por ahora te... Hijo, no, este se me va a hacer maricón, güey. Ya había un videocentro ahí en la colonia, güey. ¿Y a tu hermano también, güey? ¿A los dos? Pues no me acuerdo de mi hermano, pero yo sí me acuerdo de mí, güey, que yo veía las películas porno, que decía, a ver, mamá, réntame esta, ya sabes, Big Cocks. Ay, mamá, esta ya la vi, no, mami. Big Black Cocks, White Woman, nada más, sí, güey, o sea, ay, coxila, güey. Coxila. Coxila 2, güey. La revancha, güey. La revancha de coxila, güey, y así, casi, y así fue mi educación sexual, güey. Ah, entenderán, porque uno es como es, güey. No, pero no, güey, yo también soy así, y a mí no me educaron así. ¿Ah, sí? Ay, mi perrito. ¿Patitas? Ya llegó patitas. Sí, cabrón, como yo soy el que te está dando pollo, cabrón. Ahí te va un cachito de pollo. Pero mire, que se baja. Fueron demasiadas alitas, un perro cerca, pues mi mamá, hay que darle pollito al perrito. Pues así es, estábamos hablando de educación sexual. Así fue mi educación sexual, créanlo o no. Ya volé, Madre. Mi mamá remerentaba las películas, porra. ¿Será por eso que ahora soy un enfermo? ¿Por qué enfermo? No me veas con tus ojos, güey. No, estoy enfermo. Bueno. Es normal. Siguiente tema en la lista. O estás enfermo, o los dos estamos enfermos, o es normal. Los dos estamos enfermos, y no es normal. No, sí es normal, ¿no? No, no es normal, güey. Yo les digo que si un día me gana la lotería, de repente, y notan que no estoy, es que me la gané. Que me fui, que nunca les hablé, güey. Es que me gané la lotería, güey. Bueno, si me gano y me late, güey, olvídense de mí, güey, ya no voy a regresar. ¿Cuántos hay me late? Si me gano la... Ahorita no hay me late, güey. Si me gano la rifa de... No, sí hay me late, ¿cómo no? No, están cerrados los expendios. Digo, yo con el super siempre que los expendios están enfrente de las cajas, y yo tiene meses que los veo cerrados, güey. Bueno, si me gano la rifa del avión presidencial, del avión, del avión presidencial, ahí se ven, güey. Güey, pero no es la rifa del avión, güey. Ya lo sé, te van a dar una mamada, güey. No, no sé, 50 millones, lo que te den, güey. 50 millones, güey. 50 millones es más que nada, güey. Si me lo gano... No, digo, está chido. Pero, güey, si te ganas mil pesos, es más, si te ganas mil pesos, está con madre, güey. Pero, o sea, si me gané la lotería y nada más fueron, no sé, 10 millones, y está jodido, güey. Si no compras el boleto, nunca te lo vas a ganar. Lo que pasa es que la lotería no es tan difícil ganártela, güey. El me late sí es una mamada, güey. Yo me acuerdo que en la carrera, cuando estaba llevando probabilidad y estadística, revisamos la probabilidad. No tienen su dinero, güey. No mames, no tienen idea de la cantidad de ceros. Que hay en la probabilidad de ganarse el me late, o sea, no mames, son ceros y ceros y ceros y ceros y ceros y te vas a ganar el me late. No, pero, pero, no, el me late. Pero la lotería es una en un millón. Eso es una probabilidad más decente y razonable. Así que si van a gastar su dinero, no lo gasten en el me late, cómprense un boleto de lotería. Ahí el tema es que la lotería, una serie, güey, te vale mil, no, en un concurso grande te vale como dos mil barros la serie, güey. Sí, pero. Y el me late te vale quince pesos, güey. Ahí está la ganancia, güey. Quince pesos a la basura, güey. Y en el otro sí tienes una probabilidad de ganarse. Pero siempre que llenas los meritos ya te ves, güey. Porque los premios del me late sí son cabrones, ¿no? Como la de la lotería, güey. Yo creo que había, ¿qué? Mil millones. No me la ves como dos mil millones, ¿no? Sí, güey. Una cosa así estúpida. Y qué buen güey que se los ganó. No, y luego le hacían trampa, ¿no? La verdad, ¿quién sabe? Porque resultó que la pinche Elba Ester, güey, tenía toda su familia ahí, güey. Y que ella se autodaba los premios del me late, güey. Entonces, pues, bueno, aquí en México es un pedo. La neta, ya no se cree en nada. ¿Saben qué? Y si ustedes están esperanzados a ganarse la lotería para... Mejor ponganse a trabajar. Hay que chingarle, sí. Hay que chingarle. No hay de otra. Las cosas no son de gratis. Mejor laven chones ajenos y... Yo tengo una lavandería. O hagan videos de YouTube. O hagan videos de YouTube y algún día YouTube les va a pagar sus tres centavos que le deben. Hicimos una pausa. Bueno, hicimos una pausa. Muchas gracias por habernos sintonizado en esto que fue la cueva del perro número cuatro. Les queremos agradecer por seguir contando con su preferencia. No olviden suscribirse. Yo sé que muchos no llegan al final del video. La neta, lástima porque se pierden de muy buenos chistes y de muy buenas pendejadas. Pero nos estamos viendo aquí la próxima vez. Yo soy Chucho, su host. Y Enrique. Y nos vemos la próxima vez en Oblígame Perro. Aquí en la casa... No, en la cueva del perro. Salud. Salud. Ya está.